El amor a veces se, llega, a veces se va Fue tan real como un amanecer Un sueño fugaz que quiso volver Pero el tiempo no deja correr El amor se va, no puedo entender Corazones rotos, secos de ayer El destino juega, no se hace perder Pero en tus ojos vuelvo a creer Aunque sé que puede desvanecer El amor va y viene Como la marea Un día se queda Y otro nos deja No hay promesas que puedan durar Pero siempre vuelve para comenzar Tu sonrisa dejó un sabor Dulce y amargo lleno de ardor Aunque el viento cambie su dirección Siempre queda en mí tu canción Tu sonrisa dejó un sabor Dulce y amargo lleno de ardor Aunque el viento cambie su dirección Siempre queda en mí tu canción El amor va y viene El amor va y viene Como la marea Deja de soñar Deja de soñar Ritmo que la marea Ritmo que se va, no se hace perder Ritmo que corre dentro del corazón Cuerpos moviéndose sin restricción La fiesta manda, no hay otra opción Emocion de fiesta, seta el calor La vida es corta, siento el sabor Bailamos juntos con el sudor Reggaeton eterno Reggaeton eterno, grita con fervor El DJ sube la intensidad Cada segundo más electricidad Rostros felices, pura libertad La noche grita, baila No pares jamás Sigue bailando El ritmo llamando Las estrellas nos están mirando Nunca pares, sigue soñando Sube fiesta, suelta el calor La vida es corta, siente el sabor Bailamos juntos con el sudor Reggaeton eterno, grita con fervor El DJ sube la intensidad Cada segundo más electricidad Rostros felices, pura libertad La noche grita, baila No pares jamás Sigue bailando El ritmo llamando Las estrellas nos están mirando Nunca pares, sigue soñando Sube fiesta, suelta el calor La vida es corta, siente el sabor Bailamos juntos con el sudor Reggaeton eterno, grita con fervor Donde el ritmo te lleva La fiesta nunca termina La noche es sola Por acá en mi acto es cantador Sombras bailan bajo el sol La noche llega con su control Tu miraposador En el aire un dulceador A la noche ser es tentador Tu silueta quema el calor Cada paso sube el sabor El mundo calla, somos tú y yo A la noche ser, la luna brillará La luna brillará Los tambores ríe, los tambores ríe en mi voz En tu ritmo pierdo el reloj Cada latido un nuevo adiós Al futuro somos los dos Mira el cielo, siente mi amor Esta noche somos tú y yo Baila lento, sigue el sabor El reggaeton nunca falló El reggaeton nunca falló A la noche ser, la luna brillará Nuestros cuerpos juntos por intensidad Reggaeton nos lleva hasta el final La pasión es fuego, no puede parar A la noche ser, la luna brillará A la noche ser, la luna brillará A la noche ser, tu silueta quema el calor Cada paso sube el sabor El mundo calla, somos tú y yo A la noche ser, la luna brillará Nuestros cuerpos juntos por intensidad Reggaeton nos lleva hasta el final La pasión es fuego, no puede parar A la noche ser, la luna brillará La luna brillará Nuestros cuerpos juntos por intensidad Reggaeton nos lleva hasta el final Hasta el final La pasión es fuego, no puede parar No puede parar A la noche ser, todo cantor esquí en mi voz En tu ritmo pierdo el reloj Cada latido un bebo, niego adiós Al futuro somos los dos Miros de Arsby Enlochecer, todo cantor Y el amor cuando la veré aflorecer Tantas heridas Tanto dolor Pero el tiempo cura Vuelve el color En tus abrazos Siento el calor Como un jardín Renace el amor El pasado queda atrás No sueños vendrán Tú miras mi paz Lo que más soledad El amor vuelve a florecer En cada beso puedo creer Tu sonrisa Tu sonrisa me hace entender Que la vida es mejor Al renacer Tu voz es hora como un cantar La melodía de un nuevo empezar En cada paso vuelvo a soñar Contigo el mundo puedo enfrentar Tu voz es hora como un cantar La melodía de un nuevo empezar En cada paso vuelvo a soñar Contigo el mundo puedo enfrentar El amor vuelve a florecer En cada beso puedo creer Tu sonrisa me hace entender Que la vida es mejor Al renacer Como las flores buscan el sol Nuestros corazones se dan su don Sin miedo, sin control Vuelvo a amarte con pasión El amor vuelve a florecer En cada beso puedo creer Tu sonrisa me hace entender Que la vida es mejor Al renacer El amor vuelve a florecer El amor vuelve a florecer El sol saluda la mañana Como un nuevo comenzar Brilla el cielo, es un nuevo día La luz del sol llena de alegría Con cada paso siento la vida El ritmo llama, la energía es mía El aire fresco trae inspiración Cada rayo brilla en mi corazón El pasado queda en el rincón Hoy la vida canta su canción El sol saluda la mañana Baila la tierra, vibra mi alma Con cada risa todo se calma Nuevo comienzo que nunca se acaba La naturaleza canta su miedo Un himno eterno de puro fuego Siente el latido bajo el cielo La vida fluye, todo es un juego With a mellow dreamy vibe Sigue el ritmo, sigue el amor Cada día es una bendición El sol nos guía con su calor Un nuevo mundo lleno de color El sol saluda la mañana Baila la tierra, vibra mi alma Con cada risa todo se calma Nuevo comienzo que nunca se acaba El sol saluda la mañana Y el corazón responde con esperanza Baila la tierra, vibra mi alma Con cada risa todo se calma Nuevo comienzo que nunca se acaba Yeah, hey, hey, hey No cada risa y nunca se acaba Overfading beats and soft guitar Soft, maluda a la mañana Baila la tierra, vibra mi alma Con cada risa todo se calma Nuevo comienzo que nunca se acaba Overfading beats and soft guitar Música Cada día es una bendición Como se acaba Como se acaba Sigue el ritmo, sigue el amor Cada día es una bendición El albuena Con la naturaleza El alma encuentra paz El viento canta, acaricia mi ser Los ríos corren con su poder Bajo los árboles quiero entender La vida es bella, si la puedes ver El sol me abraza con su calor Las montañas hablan con su vigor En cada hoja siento el amor La naturaleza es un pintor En armonía con la naturaleza Bailo con el mundo llena de pureza El ritmo de la vida es mi fortaleza Siento la calma, siento su belleza En armonía con la naturaleza En armonía con la naturaleza Bailo con el mundo llena de pureza El ritmo de la vida es mi fortaleza Siento la calma, siento su belleza Ya sabes, cantando una canción Que llena el aire de inspiración Susurros verdes traen conexión La tierra vibra con mi emoción Respira el aire, siente la luz Deja que el alma encuentre su cruz Todo está vivo, todo eres tú En armonía nace la virtud En armonía con la naturaleza Bailo con el mundo llena de pureza El ritmo de la vida es mi fortaleza Siento la calma, siento su belleza En armonía con la naturaleza En armonía con la naturaleza Bailo con el mundo llena de pureza El ritmo de la vida es mi fortaleza Siento la calma, siento su belleza En armonía con la naturaleza Bailo con el mundo llena de pureza Bailo con el mundo llena de pureza Bailo con la naturaleza El amor A veces se queda Fue tan real como un amanecer Un sueño fugaz que quiso volver Pero el tiempo no deja correr El amor se da, no puedo entender Pero corazones rotos, secos de hallar El destino juega, nos hace perder Pero en tus ojos vuelvo a creer, aunque sé que puede desvanecer El amor va y viene, como la marea Un día se queda, y otro nos deja No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve para comenzar Tu sonrisa deja un sabor, dulce y amargo, lleno de ardor Aunque el viento cambie su dirección, siempre queda en mí tu canción Quizás mañana vuelva a brillar, o tal vez se pierda en el mar Pero por ahora quiero bailar, este amor que sabe soñar El amor va y viene, como la marea Un día se queda, y otro nos deja No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve Para comenzar El amor va y viene, como la marea Un día se queda, y otro nos deja No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve Para comenzar El amor nunca deja de soñar El amor va y viene, como la marea El amor va y viene, como la marea Un día se queda, y otro nos deja No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve Para comenzar El amor va y viene, como la marea El amor va y viene, como la marea Pero nunca deja de soñar El amor va y viene, como la marea El amor va y viene, como la marea Un día se queda, y otro nos deja No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve Para comenzar El amor va y viene, como la marea El amor va y viene, como la marea Un día se queda, y otro nos deja No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve Para comenzar Tu sonrisa dejó un sabor Dulce y amargo lleno de ardor Aunque el viento cambie su dirección Siempre queda en mí tu canción Quizás mañana vuelva a brillar O tal vez se pierda en el mar Pero por ahora quiero bailar Este amor que sabe soñar El amor va y viene, como la marea Un día se queda, y otro nos deja No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve Para comenzar El amor va y viene, como la marea Un día se queda, y otro nos deja No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve Para comenzar El amor va y viene, como la marea Un día se queda, y otro nos deja No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve para comenzar No hay promesas que puedan durar, pero siempre vuelve para comenzar Tú y yo en lo que hacía El sol brillando a mares, tejiendo nuestros sueños, amor en mil colores Entre las amorrisas, cosemos fantasías, en tu piel dibujo estrellas, eres mi melodía Amor, deteje mi vida, contigo no hay partida, con hilos de pasión te hago una canción Tus ojos me enredaron en un buen cantado, cada suspiro es magia, nuestro destino atado Al ritmo de tus pasos, nuestra historia te gira, ni el tiempo puede romper la tela de nuestra vida Amor, deteje mi vida, contigo no hay partida, con hilos de pasión te hago una canción Amor, deteje mi vida, contigo no hay partida, con hilos de pasión te hago una canción Tus ojos me enredaron en un mundo encantado, cada suspiro es magia, nuestro destino atado Con el sol del verano mi corazón se incendia, siento el fuego ardiendo en cada sonrisa Tus ojos como estrellas en la noche brillan, cuando el amor florece así no hay prisa Bajo la luna llena somos dos destellos, bailamos en la arena libre y sin cuartelo Tu risa es la música que llena el cielo, cuando el amor florece eres mi anhelo Baila conmigo hasta que el día despierte, el mundo es nuestro, nada nos detiene Cuando el amor florece somos valientes, nuestras armas unidas seremos siempre fuertes Con cada mirada mi alma se enciende, este fuego sagrado nunca se apaga Cuando estamos juntos el tiempo se detiene, la vida es un sueño lleno de magia En cada beso encuentro la eternidad, tu piel junto a la mía pura electricidad Somos el latido de una misma verdad, cuando el amor florece no hay oscuridad Y si este amor es un sueño no quiero despertar, en tus brazos encuentro mi paz y libertad Somos invencibles nada nos podrá separar, cuando el amor florece no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Baila conmigo hasta que el día despierte, el mundo es nuestro, nada nos detiene Cuando el amor florece somos valientes, cuando el amor florece eres mi anhelo Baila conmigo hasta que el día despierte, el mundo es nuestro, nada nos detiene Cuando el amor florece somos valientes, cuando el amor florece somos valientes Baila conmigo hasta que el día despierte, el mundo es nuestro, nada nos detiene Cuando el amor florece somos valientes, cuando el amor florece no hay vuelta atrás Ah, 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 ah Ahora más detiene Cuando estamos juntos el tiempo se detiene La vida es un sueño lleno de magia En cada beso encuentro la eternidad Tu piel junto a la mía, pura electricidad Somos el latido de una misma verdad Por tanto el amor rola es en hoy, hoy vuelta atrás Y si este amor es un sueño, no quiero despertar En tus brazos encuentro mi paz y libertad Somos invencibles, nada nos podrá separar Cuando el amor florece no hay vuelta atrás Baila conmigo hasta que el día despierte El mundo es nuestro, nada nos detiene Cuando el amor florece somos valientes Cuando el amor florece no hay vuelta atrás Cuando el amor florece no hay vuelta atrás Hasta que el día despierte Caraleando en la noche sin fin Ver una canta y yo pienso en ti Susurros en el viento van a venir Tu recuerdo no lo puedo evadir Tu risa se mezcla con mi canción Un sueño eterno, una ilusión Cada nota es parte de mi emoción Un tarareo lleno de pasión Tarareando en el viento de nuestro amor En cada ritmo y en cada clamor Tus ojos brillan en mi interior Este tarareo es mi fervor Tus besos son como un dulce sonar No puedo dejar de imaginar Un mundo juntos para siempre estar El tarareo nunca va a parar Las estrellas nos miran sin cesar Tu mirada en mi mente va a quedar Este ritmo nos va a acompañar El tarareo nunca se va a acabar Tarareando en el viento de nuestro amor En cada ritmo y en cada clamor Tus ojos brillan en mi interior Este tarareo es mi fervor Tu risa se mezcla con mi canción Un sueño eterno, una ilusión Cada nota es parte de mi emoción Un tarareo lleno de pasión Tarareando en el viento de nuestro amor En cada ritmo y en cada clamor Tus ojos brillan en mi interior Este tarareo es mi fervor El tarareo es mi fervor Tarareando en el viento de nuestro amor En cada ritmo y en cada clamor Tus ojos brillan en mi interior Este tarareo es mi fervor Con esa maleta